Durante la recepción del trofeo de la Copa Mundial de Fútbol que se encuentra en una gira de exhibición por distintas ciudades de la República, el presidente Enrique Peña Nieto deseó suerte a la selección mexicana en Rusia 2018. Quiero enviar desde aquí un saludo respetuoso, cordial y con afecto a cada uno de los integrantes de nuestra selección nacional, a cada uno de los jugadores, deseándoles éxito y que sepan que el pueblo mexicano les acompaña con todo entusiasmo, con toda emoción y con la entrega total de su corazón, que confíen plenamente en el desempeño que tendrán, que confían en el papel que cada uno de los jugadores habrá de jugar y que se sepan y estén además con la confianza de vida, creer y creer es poder y que cuando tenemos la convicción de creer y de querer, estoy seguro que podremos realmente tener un mejor desempeño, deseo que así lo haga nuestra selección nacional, eso es lo que queremos todos los mexicanos. En la residencia oficial, el primer mandatario resaltó la importancia que tiene el fútbol en el mundo. 2018 sin duda el Mundial de Rusia es una gran oportunidad para nuestra selección nacional, será un evento deportivo al que 125 millones de mexicanos habrán de acompañar a nuestra selección nacional. Señor entrenador, no va a estar solo, ni usted ni solo el cuerpo técnico, tenga la certeza de que opinando mucho, quizá no nos haga mucho caso, a usted le toca la conducción, pero 125 millones de mexicanos, desde los niños a su corta edad hasta los adultos, mujeres, abuelitas, todos estaremos siguiendo con gran pasión cómo esté desempeñándose en nuestra selección nacional. El jefe del Ejecutivo le comentó al director técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, que no estará solo en Rusia, porque los mexicanos lo estarán apoyando. Me ha sorprendido saber, como siempre ocurre, que la afición mexicana es una que siempre acompaña a su selección, no importando a dónde vaya y qué tan distante sea cualquier justa deportiva futbolística, ahí está la afición mexicana. Y me ha llamado la atención conocer que México es el país o la afición mexicana es el cuarto país en el mundo que más boletos ha adquirido para tener presencia en Rusia 2018. Eso asegurará que una gran afición, una gran porra en favor de nuestra selección se hará presente en Rusia. Finalmente, el presidente Peña Nieto recordó que en México habrá otra competencia. Aquí tenemos otra competencia en el ámbito político y el presidente estará muy atento siguiendo la selección nacional y que allá los partidos políticos y los candidatos independientes estén en su propia disputa. Yo estaré muy dedicado a ver el desempeño de nuestra selección nacional y seguir muy de cerca el papel que juega la selección mexicana. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Notimex.